No, el presidente Menem me dio plena libertad para nombrar los colaboradores, o sea, no me sugirió ningún nombre. Marcelo Verá de Canal 13. Quisiera preguntarle, ¿qué garantías va a dar usted para que desde mañana no haya ni fuga de capitales, ni presiones sobre el tipo de cambio, y más que nada medidas para tranquilizar a los ahorristas y a los tomadores de crédito que están enlegados? Absoluta garantía, o sea, tenemos un sistema monetario que ya ha dado pruebas de que puede sortear dificultades mucho más difíciles que esta. Esta no es dificultad alguna, esta es simplemente una etapa, un cambio de hombres, pero continúa el mismo programa económico, continúan las bases sólidas con las cuales hemos ido construyendo nuestra economía. Por lo tanto, quiero darle la absoluta tranquilidad que mañana los bancos abren normalmente, que las operaciones van a ser las cotidianas de todos los días, y que no hay que tener ningún tipo de preocupación en ese sentido. Guillermo Laborda de Ámbito Financiero. Sí, quería preguntarle, ¿cuáles son las necesidades financieras de Argentina de corto plazo, y qué es cierto de que los bancos iban a ofrecer una suerte de bono a Argentina para financiar las necesidades en las próximas semanas? Bueno, hay una oferta que se ha hecho pública y que refleja la buena predisposición de gente de las finanzas nacionales e internacionales para seguir apoyando, seguir contribuyendo a este proceso de transformación de Argentina. Mucho más allá, como para empezar a dar números y empezar a hacer proyecciones sobre el futuro, le pido que me den tiempo para que asuma y que trabaje rápidamente, y a partir de ahí vamos a tener una comunicación mucho más adecuada. Pero primero, tengo que asumir mañana, y a partir de ahí tendremos alguna información adicional. Jorge Velázquez, de Clarín. Sí, soy yo, de este lado. Ministro, lo que yo quería saber era si va a haber tanta prioridad y tanta importancia al cobro de impuestos, ¿quién iba a ser el funcionario que va a ocupar el lugar en la DGI y también en la aduana? Bueno, en este momento he tomado la decisión de nombrar el equipo que forma el grupo de secretarios. Voy a trabajar rápidamente también en ver el resto de las instituciones y organismos descentralizados que están en la órbita del Ministerio de Economía, pero me voy a tomar un tiempo más para ver cómo avanzo en esas decisiones. En la transición van a seguir los funcionarios que están a cargo de esas áreas. Gracias.